El tema que se llama, quédate, quédate con él, esta noche para ti. El tema que se llama, quédate, 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 quédate. Con la esencia de la música solidaria, buenas noches. Quédate, mi amor. Un estreno. Aquí en Radio Fiesta Latina, yo sé. Bienvenido, dice el sabores. Aquí iniciamos, dice. Dámites y caballeros, tema bonito, tema sabroso para la gente bailadora que ya nos acompaña en esta noche aquí en Radio Fiesta Latina, yo sé. Cumbia. Vénganse, muy buenas noches. Quédate con mi amor. Quédate, mi amor. Así se llama. Cumbia. Vénganse, violín. Romántico. Esta noche. Rota la bandera. De Puebla. Que nos acompañe. Y dice. Cumbia. Cumbia. Dime si espera. Cumbia. La estacha se hace corta. Que viva la pobreza, Tocita. Robbio, fiesta Latina. Yuzé. Escucha mi latido. Escucha mi latido. Hasta la inmensidad Me muestras el camino Que bonito es el amor De mi libertad Es bien correspondido Pero esta vez no Quédate mi amor Como no me caes No me sueltas Quédate aquí mujer Soy muy felicidad Fue cosa del destino Esta noche la presencia De nuestro camino De su oído auténtico existen Nos encontramos tú y yo Quédate Quédate mi amor Quédate mi amor Quédate 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 Mi amor Bonito tema Buenas noches Sonido auténtico Sentidela Aquí en Los Ángeles Quédate 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 Al auténtico Quédate mi amor Música Dime si es verdad Quédate Quédate Rechazarse en corta Para recapacitar Esta noche Esta noche Salud se va a obra Toda la familia Flores Toda la familia Flores La gente que nos acompaña Todos los miércoles A partir de las 7 de la tarde Hacia mi vida ¿Cómo nos dice? Pero esta vez no No voy a caer Que bonito tema señores Que bonito tema Buenas noches Para ustedes Música 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 Y que nuestro camino Nos encontráramos tú y yo Música Quédate Auténtico Quédate 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 ¡Qué bonito es violencia esa noche! ¡Combia! ¡Bordos! ¡Combia! ¡Oye! ¡Combia! 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 Así se llama el tema esa noche. Quédate, 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 amor. ¡Combia! ¡Combia! Quédate, quédate, quédate. Dime si es verdad. En sanchas se hacen gorda. Para recapacitar. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Se escucha mi latido. Pasa la inventiva. Escucha mi latido. Eso para el DJ Pancho. Muestra es el camino. Todo la patina de Guatecubia. Para mi compadre Tepas. Esa noche. Esa noche. Pero esta vez no, no. No me sueltes, no me sueltes, no me sueltes. Sí, señor. Quédate aquí, mujer. Soy cruz y de herencia. ¿Cómo dicen, sabores? Fue cosa de la tiempo. ¿Cómo procede? Vaya de esa noche. En nuestro camino. Nos encontramos tú y yo. ¿Qué dice? Quédate. Música. Quédate. Quédate.